La calidad de la música está estupenda y de esta manera creo que estamos subiendo el nivel musical de El Salvador y sigue le echando ganas pero ahora vamos a la parte personal, cuéntanos donde naciste tu? Yo soy originario de San Miguel, yo soy originario de San Miguel, San Miguel, el pleno San Miguel ¿Has probado los garrobos? Claro, si es lo que comí allá cuando me daban ataques de arma, mi tía me hacía un garrobito en justancia para que se mejorara el cifote ¿Qué parte de San Miguel? La colonia Santa Emilia Un saludo para toda mi gente que nos está viendo por medio del internet o en el canal ahí en El Salvador Un saludo para San Miguel, mi estimada gente ahí del Pasaje 3 de la colonia Santa Emilia Quiero que sepa que siempre los tengo en mente, que consejos que aprendí con ellos y todos se han quedado conmigo por el resto de mi vida Y aquí estoy en otro país dándole duro, viviendo un sueño, viviendo el sueño americano Y aquí vamos, vamos con fuerza y no se preocupen que los voy a levantar con la cara en alto, ahí van a ver Cuéntanos de tu familia cuando, en tu casa, cuando naciste, cuando eras un niño, cuéntanos Yo nací, yo nací humilde, mi mamá, mi mamá es originaria de la unión de Santa Rosa de Lima, de un cantón que se llama San Sebastián No, nosotros nacimos humilde, nací yo humilde, la casa no lo teníamos todos, ¿me entiendes? Como toda familia centroamericana pasa por provezas, a veces hay para comer, a veces no, pero gracias a Dios Yo no sufrí a un nivel así que me pueda quejar, ¿me entiendes? Porque gracias a Dios mi mamá, lo que es la familia de mi mamá, mi tata a veces siempre estaban ahí por nosotros ¿Cómo se llaman tus papás? Mi mamá se llama Olga, Olga Lidia Ortiz, Olga Lidia, mi papá se llama como yo, Héctor Galeano ¿Y tus hermanos? Ronald, Ronald Galeano, Ronald Galeano y Cristian, Cristian es mi hermanito de acá ¿A cuál escuela ibas tú cuando estabas chiquito? Yo fui, cuando estaba pequeño, fui a una escuela, a un colegio que se llamaba Corazón de Jesús y de María Después de ahí pasé para Básica, en San Miguel, estudié un par de años en Básica De ahí me estudié un año en el Migueleño, las cosas no fueron bien, los grados malos, todas cosas ¿Cómo se llama? Y mi tía, mi mamá de crianza en El Salvador se tuvo que ir a cuidar a mis abuelos Descansen en paz, mis dos viejos ya no están conmigo Y estuve en El Salvador, viviendo un año, de ahí agarré viaje para acá Cuando tenía 16 años, con mi otro hermano que tenía 10 años, nos vinimos para los Estados Unidos ¿Cómo fue el comienzo de estar en otro país, otro lenguaje, otra cultura? O sea, llegar aquí es otro mundo, ¿cómo fue eso? No, me acuerdo la primera vez que fui a la escuela aquí, este, ¿cómo se llama? Para terminarla de regar, llego tarde a la clase El primer día Y llego tarde Y me sale un security, un afroamericano, tamaño alto y todo Y uno que le, uno lo único que quizás sabía decir era yes, lo único Y viene y cuando voy entrando a la escuela, se mira como policía, era seguridad de la escuela ¿Me entiendes? Aquí en El Salvador no hay seguridad, en la escuela, aquí en los Estados Unidos hay Y que me empieza a hablar y le empiezo a contestar yo yes, yes No me acuerdo ni qué me decía, que yes, que yes Hasta que como que él captó que no le entendía lo que, lo que él me, que yo no le entendía a él Lo que él decía y llama a otra muchacha Hasta para que me traduciera todo lo que decía él Esa es la primera experiencia que yo tuve aquí al llegar a este país Pero, pero gracias a Dios el idioma lo, lo agarré rápido, ¿me entiendes? Y, 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 vos sabés que uno es extroamericano tiene que ser pila Tiene que, uno tiene que andar en la jugada donde uno va Uno no, ¿me entiendes? Hay personas que se duermen o no se adaptan Uno tiene que adaptarse del lugar donde uno llega Especialmente si es otro país, otras costumbres, otros idiomas Uno tiene que luchar Y además que, que como se llama Vas a estar, vas a estar un poco mejor que en tu país Ahora cuéntanos emocionalmente Has tenido muchas novias Yo sé que un caballero no tiene memoria Pero, sin decir nombres, ni de dónde Pero, ¿cómo te ha ido en el amor? ¿Te han, te han traicionado? ¿Has traicionado? Esa risa hizo mucho, ¿qué pasó? Cuéntanos Mira, en esa, en esa cuestión personal así Gracias a Dios, yo tengo mis dos hijos Tengo mi mujer Tienes una mujer que me ha apoyado bastante en toda mi carrera Que si no fuera por ella, quizás no estuviera donde estamos ahorita Este, ¿cómo se llama? Vos a ver que las mujeres van y vienen en este negocio Pero una a una que te sepa aguantar Y que, y que, y que sepa lidiar con vos Y tus locuras que uno hace a veces es muy difícil Es muy difícil Y como se llama Y es cuando uno tiene que apreciar y saber Querer y saber corresponder a la persona, ¿me entiendes? Respetar y, y todo eso es lo mejor que uno puede hacer Si, suponiendo está tu esposa ahí en la cámara En este momento, aquí, ¿qué le dirías? Así que algo que te salga del corazón Ya que tú compones, diriges, cantas ¿Qué sería lo que tú le dirías en este momento a tu esposa? Que creo que voy a llegar un poquito tarde ahora a la casa otra vez ¿Otra vez? Otra vez, sí Es lo único que creo Yo creo que es lo único malo a veces de, ¿me entiendes? De uno, de este negocio, de este mundo Porque hay muchas desveladas Hay muchas desveladas Y a veces uno no tiene tiempo de pasar el tiempo que uno quisiera con su familia Porque si no estás metido en el estudio grabando, estás viajando Y eso, y eso, y eso, y eso afecta mucho, ¿me entiendes? Porque yo acabo de regresar de Nueva York Fui a hacer varios eventos en Nueva York Tuve cuatro días Nomás llegar a Los Ángeles Pasé un día con mi familia Y tuve que venir a hacer los shows de Los Ángeles Tuve que andar promocionando mi música en las calles Andar vendiendo CDs Andar empujando, ¿me entiendes? Porque ahora, viejo, si uno no va a la calle y vende sus propios CDs Nadie, nadie va a venir Y te va a decir quién sos vos Tu cara bonita Te voy a comprar un CD o algo Más uno que está feo, neje Olvídese Olvídese, no No funciona Ahora, cuéntanos ¿De tus dos bebés, de tus hijos? ¿De qué? ¿De tus hijos? Mis dos hijos Mi nenita grande Tengo una nenita grande Se llama Brianna Brianna Galeano Y mi niño Tengo un barrocito que se llama Héctor Alessandro Galeano ¿Qué significan para ti en tu vida? Mi vida, mi todo Por ellos hago esto Por ellos Por ellos busco una vida mejor Por ellos Ellos, ¿me entiendes? Ellos Uno, uno está bien, ¿me entiendes? Uno en este mundo viene de pasar y todo Pero ya media vez tiene hijos y todo Uno tiene que dejarle algo a los hijos ¿Me entiendes? Uno tiene que, ¿cómo se llama? Que velar por ellos Que no vayan a pasar lo mismo que pasó su padre Porque la simple y sencilla razón Desde que yo me vine de allá Yo al tener mis hijos aquí Ya les estoy asegurando quizá Un futuro mejor Que lo que hubieran podido tener En el país de uno ¿Me entiendes? Se oye mal así Pero es la realidad Desgraciadamente es como es ahorita ¿Me entiendes? La situación está bien Bien difícil en todos lados Y como se llama Y uno siempre busca Lo mejor para sus hijos Así que cuando su papa le diga a usted Que él quiere lo mejor para vos En realidad lo está sintiendo del corazón Y es la verdad Yo no creía eso Pero los viejos Por algo son viejos Y por algo dan consejos Que en realidad tiene sentido ¿Por qué? Que no hay consejos Nunca llega viejo A ver Si tú te podías comparar Con una bebida alcohólica ¿Con cuál sería y por qué? Con una bebida alcohólica Mira yo creo Yo creo que nos comparamos con la regia Porque estoy así medio Medio hinchadito Con lo como la regia Y con una de esas Tener suficiente Para andar tranquilo Un par de horas Entonces con una regia Y dos pílter Vamos a comerciales Aquí en tu programa de Flash Hola yo soy Josin Alemán Y les invito a la fiesta De Flash Shalet El 22 de noviembre En el Club Boate Linda Ahí los espero Adiós Gracias.